Bueno, yo quiero sintetizar algunos puntos importantes de nuestra misión en terreno. Literalmente estuvimos en el barro con las comunidades y también en los despachos con las autoridades. Nos sorprendió en el encuentro con la policía y también con el general Vallejo de la brigada número 17 la normalidad con la que ellos asumen la involucración de la población civil con los militares. Para ellos es normal que a la población civil se le pida información y se les involucre en sus acciones que ellos llaman acciones cívico-militares. Esto nos sorprendió porque en una zona de conflicto, estas acciones atentan concretamente con este principio de distinción que dicta el derecho internacional humanitario. Ese es un primer punto para resaltar de nuestra visita en el campo. Ambas instituciones hablaban muy normalmente de estas acciones y de cómo están cambiando de estrategia. De hecho, el general Vallejo nos dijo que ya el requerimiento no era traer muertos en combate, sino hacer un trabajo preventivo con la población civil. De hecho, están utilizando reinsertados para hacer sensibilización entre estas comunidades para que no se enrolen con la guerrilla. Como acción, esto es interesante, pero es fatal en una zona donde sabemos que hay actores armados y donde hay guerra. Entonces, este punto es muy importante para tener en cuenta. Lo segundo, hemos notado que la estrategia hacia la comunidad de paz ha cambiado. Primero, atentaban físicamente contra los miembros de la comunidad de paz, pero al ver que la comunidad de paz ahora es una comunidad a la que la comunidad internacional le presta bastante atención, lo que están haciendo es agredir a los campesinos que están en torno a las comunidades de paz. Esto supone, esto da dos resultados. Uno, sembrar terror en la zona, porque, claro, siguen sembrando terror a través de estas agresiones físicas. De hecho, en el 2011 recogimos muchas denuncias de muertes y asesinatos en la carretera que va de Apartado hasta San José de Apartado. Y de esos asesinatos, pocos eran de la… no habían personas de la comunidad de paz, sobre todo campesinos de la zona. Esto como primera estrategia. Y como segunda, también vemos que es la eterna relación que hay aquí en Colombia, históricamente relacionar campesinos con subversión. Y se sigue notando. De hecho, nos sorprendió bastante que Agustín Molina, que es el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía, en varios momentos nos insinuó, a través de metáforas, esta relación entre campesinos y guerrilla. Metáforas como, el cuento de la caperucita no es todo tan sano, también hay lobos en este cuento. O, en esta comunidad no todos son angelitos. O sea, que para nosotros como comunidad internacional, escuchar esto, pues claro, es siempre una relación, siempre tienden a relacionar a los miembros de estos procesos de consolidación de la paz desde la base con movimientos subversivos. Eso nos impresionó bastante. Lo otro importante es que notamos mucha similitud de las estrategias, tanto en el norte de Colombia, en Urabá, como en el Cauca. No por casualidad son dos zonas que son, en este momento, objeto de inversión extranjera. Y polos de los megaproyectos de extracción minera. En la Comunidad de Paz hay minas de carbón, de hecho, los de la Comunidad de Paz, los miembros, los líderes, nos informaron que hace poco había ido una comisión, supuestamente, según ellos, a verificar si habían paramilitares en la zona. Y, en realidad, ellos pudieron confirmar que, más que ir a verificar si habían paramilitares en la zona, lo que estaban haciendo era pruebas de la calidad del carbón en una de las veredas de la comunidad. Esto con respecto, pues, a las cosas que nos han sorprendido. Otra cosa es que en los del Cauca, nos reunimos con las autoridades de la CIN, con varios gobernadores indígenas de Jambaló, San Francisco, Toribío, y nos decían que la práctica de la minería ilegal no era casualidad. Que a través de la minería ilegal que está promoviendo el Estado colombiano, se pretende, luego, entrar a la legalización de la extracción minera, obviando lo que es el requerimiento de la consulta a las comunidades. Esto es un aspecto importante para ustedes que son periodistas, porque son elementos contextuales que permiten profundizar mucho más en el conflicto. Algo importante… Ah, bueno, lo otro que nos pareció importante es precisamente esto que decía del General Vallejo, que ya la práctica no era traer muertos de combate, sino hacer sensibilización con la comunidad. De hecho, están utilizando un gestor de paz, denominado Samir, que es esta persona, presenta bastantes… tenemos bastantes denuncias de acciones de esta persona contra miembros de la comunidad. Entonces, están utilizando esta persona, nos confirmó el General, que está alojada en el batallón y que lo están utilizando, entre comillas, para hacer sensibilización entre los campesinos. Que lo llevan a la escuela para que le hable a los niños de por qué no se tienen que ingresar a la guerrilla. Esto, en otros contextos, como práctica, vale, no se puede calificar, pero lo que nosotros hacemos mucho énfasis es que el contexto colombiano es un contexto de conflicto, y de conflicto armado y de guerra, y que en la guerra se tiene que respetar a la población civil no combatiente. De hecho, después de los combates que hay en Apartadó, en las veras de Apartadó, entre la guerrilla y paramilitares, entra el ejército reteniendo las cédulas de los campesinos. Durante dos días le retienen las cédulas y tienen que ir los brigadistas de paz, que son jóvenes que acompañan a estas comunidades como protección para las comunidades, y tienen que ir a las autoridades a reclamar la cédula de estos campesinos. O sea, son prácticas ilegales. Y prácticas que ponen en riesgo la vida de los campesinos. Nos dijo el general Vallejo que estaban haciendo detenciones preventivas. Si esto no es detenciones extrajudiciales, ¿qué cosa es? Simplemente porque tienen relación, o simplemente por la cara, o porque uno le dijo, es cierto que en la zona hay mujeres que tienen un hijo en los paramilitares y un hijo en la guerrilla. Esto es cierto. Pero no se puede juzgar a esta madre de familia de ser de la guerrilla, porque tiene un hijo en la guerrilla. Y eso es lo que está sucediendo en esta zona. La eterna estigmatización de los campesinos como guerrilleros. Y también nos comentaron los campesinos de que estos planes de inversión, el llamado, el plan Acción Social, el programa de Acción Social, estaba generando, claro, nosotros le preguntamos, bueno, pero ustedes no quieren que sus veredas tengan agua, educación, salud. Porque no sé si ustedes han ido a las veredas, pero ir a esas veredas contrasta, contrasta cómo está el aeropuerto de Apartado, con boutiques, con souvenirs. En la entrada aparece Urabá, zona de desarrollo agroindustrial, con wifi en el aeropuerto de Apartado. Cuando uno se desplaza a las veredas, caminando entre el barro, no hay agua potable, no hay electricidad, y es tremendo. Entonces nosotros le dijimos a los campesinos, bueno, y ustedes no quieren que haya inversión social. Lo que nos respondieron, claro, nosotros queremos que haya inversión social, pero sin condicionamientos. Pero ¿qué pasa con Acción Social? Viene y entrega mercados. Y cuando entrega mercados, nos hace una lista, y después estas listas van a parar quién sabe a manos de quién. O sea, que los proyectos de inversión social sí se están haciendo en la zona, pero bajo condiciones. Y coincidencialmente, en el Cauca, nos decían los indígenas, tanto ejército como guerrilla, nos está ofreciendo proyectos productivos. Entonces, si los aceptamos mal, porque si los aceptamos, somos objetivo militar del otro bando. Y si no los aceptamos, también mal. Y todos los proyectos que se están ofreciendo en la zona, son bajo condiciones. O sea, que si eso no es violar el principio de distinción entre población civil y población combatiente, ¿qué es? Los indígenas, a propósito, han diseñado un plan que se llama Retorno a Casa, en vista de la cantidad de jóvenes nazas que están entrando a la guerrilla y también al ejército, ilusionados de tener una renta. O sea, como única alternativa para su subsistencia. Entonces, las autoridades indígenas de estos resguardos han diseñado un programa que se llama Retorno a Casa. Y esto significa que muchos de estos jóvenes, ilusionados porque van a tener un sueldo, entran a formar parte de algunos de los actores armados, pero cuando se ven en la realidad, quieren salir o desertar. Muchos desiertan. Pero muchos también les piden ayuda a las autoridades indígenas. Y este plan, este programa de Retorno a Casa, consiste en darles acogida, ponerlos bajo unas condiciones muy limitadas para que no sigan siendo informantes y no tengan ningún tipo de relación con los actores. En muchos momentos ha habido jóvenes que han tenido que salir de la zona, precisamente porque hacían parte de los actores armados, y en muchos momentos tener que hablar con los altos vértices, tanto de la guerrilla como de los militares, para que les respeten la vida a estos jóvenes. Ellos ven con bastante preocupación esto. Y no solo de la guerrilla, ellos nos decían que los indígenas por constitución no están obligados a prestar el servicio militar. No están obligados, los indígenas en Colombia no están obligados a prestar el servicio militar. Pero que de todas maneras, los militares se están ingeniando los programas para atraer a estos jóvenes e insertarlos en las filas. Como síntesis, vemos que son dos zonas de bastante interés económico, y lo que nosotros vemos es que la militarización es una estrategia cuya justificación es combatir a la guerrilla, pero que en realidad cuya esencia es despojar del territorio a estas comunidades de base.